Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y este video lo voy a arrancar de una forma distinta ya que les quería contar una historia. Estuve averiguando para comprar un pasaje, para viajar a Chile, un pasaje aéreo y les voy a mostrar lo que me pasó porque es impresionante, impensado, pero responde a todos los problemas que estamos viendo en Argentina. Miren, acá está el detalle del vuelo, ¿cuánto vale? Pero vamos a la parte importante que es lo que les quiero mostrar, los impuestos. La cantidad de impuestos que te cobran por un vuelo, que además después en el video voy a mostrar otros temas, también por ejemplo como que Argentina es el país con la mayor carga impositiva del planeta y así vamos a entender qué es lo que está pasando. Acá podemos ver que está el vuelo, estos en pesos argentinos, hagan la conversión al país del cual ustedes estén viendo, pero dice que el total son 35.470 pesos. Esto es un vuelo de Buenos Aires a Santiago de Chile. Pero si vamos al detalle, dice vuelo para una persona 13.000 pesos. Eso es lo que vale mi asiento. Después, impuestos, tasas y cargos 13.969. O sea, impuestos, tasas y cargos vale más que mi pasaje. O sea, ahí va un segundo pasaje. Después tenemos percepción RG4815, que es una percepción a cuenta de impuesto a las ganancias. O sea, otro impuesto. Y después tenemos el que dice percepción impuesto país, 3.910. O sea que más o menos redondeando, significaría que del vuelo, de estos 35.000, un tercio es mi pasaje y dos tercios son impuestos. Básicamente es como que están viajando tres personas. Yo y el estado por dos. O sea, es como que yo voy con Alberto Fernández, no sé, y con Cristina Kirchner al lado mío. Les estoy pagando el pasaje. ¿Nos damos cuenta la cantidad de impuestos que se pagan en Argentina? ¿La locura que es realmente esto? Y que después, a continuación en el video, voy a mostrar otros ejemplos para que entendamos que esto es una brutalidad. Que de acá se desprende la mayoría de los grandes problemas que hay en el país. Que para colmo, si uno dijera, bueno, estamos en países nórdicos que incluso tienen menos impuestos que Argentina, ojo con esto, que lo vamos a ver después también, aunque sea, estos impuestos uno los ve utilizados en algo. En algo real, tangible, en calidad, en infraestructura. Pero acá no sabemos en dónde para, o si sabemos, en la mano de los políticos. Pero bueno, antes de seguir viendo el bizarro mundo de los impuestos de Argentina, los invito a darle like al video si lo disfrutan, y a suscribirse y a activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. También saben que es la forma que tienen de ayudar al canal, de que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo contenido nuevo, distinto a esto, todos los días. Bueno, vamos a buscar cuál es la causa de mi problema. ¿Por qué? ¿Será algo solamente que tiene que ver con los vuelos? Claramente no. Miren esta noticia. La Argentina tiene la mayor carga impositiva del mundo sobre la economía formal. No de Sudamérica, de la región, de el mundo. Y acá habla, ahí abajo del título, de cómo especialistas en impuestos expusieron los perjuicios para la población de mantener una fuerte presión tributaria, barra mantener un estado presente, como lo suele llamar el actual gobierno, que yo diría más un estado que no está presente, claramente, o está presente para ellos, para la casta política. Un elemento, además, agregan que alimenta la inflación, claramente. ¿Cómo puede ser que Argentina tenga la carga impositiva más alta del planeta? ¿No les parece que es una locura? ¿No les parece que es una locura que si yo quiero tomar un avión le esté pagando dos tercios de mi pasaje al estado? Imaginemos la cantidad de cosas que uno podría hacer más, o lo mucho más fácil que podría hacer, llegar a fin de mes, si el estado redujera los impuestos. Tanto que se habla del hambre en Argentina, un país productor de alimentos. Multiplicamos varias veces nuestra población, la cantidad de alimento que producimos, y la gente se muere de hambre en el país. Imaginemos algo tan simple como sacarle los impuestos a los alimentos. La gente le alcanzaría el doble para comer. Sería algo simple, pero obviamente no le conviene a los políticos. A los políticos no les interesa que la gente coma o no coma. A ellos les interesa poder seguir cobrando su cheque a fin de mes. Miren acá otra nota, antes de volver a este tema de la carga impositiva nuevamente, que sigue explicando esta situación. Otra noticia que dice, el gráfico que explica el peso de los impuestos en todo. ¿Cuánto pagás de verdad cuando compras una gaseosa? Y acá podemos ver que dice, carga fiscal que soporta el precio del consumidor en la compra de una gaseosa. Acá calcularon una gaseosa de un precio de X, no importa cuánto esté hoy en día, porque el porcentaje de lo que se cobra de impuestos sigue siendo el mismo, así que por más que haya variado este precio, sabemos que hay una inflación brutal, el precio puede haber variado, pero porcentualmente da igual. Y tenemos que dice, escuchen además la cantidad de impuestos que hay, es una locura. IVA, 81.65. Seguridad social, 54.75. Ingresos brutos, 37.39. Ganancias, 27.31. Internos, 29.43. Seguridad de higiene, 8.62. Impuesto al cheque, 6.18. Total de impuestos, 237. El 48%, casi casi la mitad de esa gaseosa que te estás tomando, se la estás regalando al Estado, se la estás llevando al Estado. Imaginemos que además esto igual ya lo mostré en otros videos, por lo menos con algunos productos en específico, y esto aplica al arroz, harina, carnes, lo que se te ocurra. Algunos serán de menos, no menos, de un 10%, ¿no? Un 35%, un 40%, un 45%. Y hay muchos que son de más, como veíamos antes. Capaz un pasaje aéreo, estamos hablando de cerca de un 60%, 70% de impuestos. Redondiemos muy en el aire, más o menos la mitad de lo que estás pagando son impuestos. Imaginemos que eliminamos todos esos impuestos, es como que estarías pagando la mitad de todo. Te alcanzaría el sueldo. Tu sueldo capaz te sobraría. Y encima acá no estoy contando todos los impuestos que te sacan antes, o sea, antes de que uno siquiera reciba su sueldo a fin de mes. Ya te están descontando desde el día cero. Argentina se ha transformado en una máquina de cobrar impuestos. O sea, lo veíamos antes, es el país con la mayor carga impositiva del planeta. Y no nos olvidemos de una cosa, súper importante. Esto no solamente afecta a los ciudadanos, también afecta a las empresas porque hace que no sean rentables, que terminen cerrando, se vayan, y cada vez tengamos menos empresas, menos productividad, menos puestos de trabajo, menos oportunidades, se achica la economía. Tenemos que entender esto. Antes hablábamos de carga impositiva. Miren esta nota que dice, presión tributaria extrema. Argentina continúa liderando el ranking de los países que más impuestos cobran. Veamos qué es lo que pasa en la región. Dice, en esta nota, este gráfico, países de la región en los que se pagan más impuestos. Sabemos ahí que claramente Argentina es el peor. Pero, miren por ejemplo los otros países. Perú no supera el 40%. El promedio mundial es del 40%. Después tenemos países que podríamos decir que están haciendo las cosas mal, o sea, superando muy ampliamente el promedio, como podría ser Brasil, que está entre un 60 y un 70. Miren hasta Venezuela, supera el 70, que es una locura, una verdadera brutalidad. Después vamos a Bolivia, también es una cosa de loco, más de un 80. Pero Argentina es un 106%. O sea, suena hasta irracional. Una empresa es más lo que tiene que pagar de impuestos que lo que gana. ¿Cómo puede ser rentable así una empresa? ¿Nos damos cuenta de lo irracional que es esto? ¿De lo ilógico? ¿No nos parece más lógico pensar que sería más fácil la vida si bajaran los impuestos más que subirlos? ¿No nos damos cuenta que ahí hay un gran problema y un grave error? Y estamos viendo que esto está dañando el bolsillo de la gente. El gobierno salió a decir que le iba a poner platita en el bolsillo de la gente, que quería darle una mano. ¿Por qué en vez de querer dar una mano no nos sacan las dos de encima? ¿Y por qué en vez de querer darnos platita, de poner platita en el bolsillo de la gente, no nos sacan impuestos y es nuestra propia platita la que podemos usar? ¿No les parece a ustedes más lógico este proceso? Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan, los que sean de Argentina también, qué han visto en sus facturas. Esto sucede además de una manera terrible cuando uno ve una factura de la luz, de gas, un alquiler, lo que sea. Así que sería interesante también que lo puedan compartir. Y los que sean de otros países también que lo comenten para que podamos contrastar y ver cómo son los impuestos en otros lugares. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así reciben notificaciones cada vez que suban un nuevo video y también es la forma que tienen de ayudar al canal para que puedas seguir haciendo este tipo de contenido. Acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que como les decía estoy haciendo contenido nuevo todos los días. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Matecomoto. Hasta la próxima. Chau.